¿Quién no me agrada, YouTube Perú? Agradar. Bueno, ustedes ya saben quiénes no me agradan, ¿no? Hay varias personas que no me agradan. Son un grupito que no me agradan para nada. Y de ahí ¿quiénes más? A ver, pues me imagino que son los únicos con los que me he peleado. Ya está. A mí me pasó con mi prima y ahora somos padres. Uy, mi pregunta es la siguiente. ¿Entonces eres o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Qué? A mí me pasó con mi prima y ahora somos padres. Así. Sí. Me pregunte la siguiente. ¿Cómo que padres, amigo? ¿Cómo que tu prima? Este síndrome del chador te enseñé yo cuando estábamos juntos. ¿Quién de las chicas con las que te han cipeado te parece más guapa? ¿Quién de las... Oye, chat. Pájense a las revoluciones, men. Recién estamos comenzando la dinámica. ¿Ya me quieren quemar? La puta madre. ¿Quién de las chicas con las que te has chipeado te parece más guapa? Bueno, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Gracias. ¿Te peleaste con no te piques? Oye, oye. Espera ese momento, chicos. Espera ese momento, bro. A ver. Uno por uno. ¿Quién de las chicas con las que te han chipeado? No sé con quién me han chipeado. No sé. Hasta este punto creo que me han chipeado hasta con Tocata. Yo no sé con quién rayos me habrán chipeado. No sé. Si me dan una lista, yo normal. Pero yo no sé con cuántas me han chipeado, bro. De verdad. Creo que hasta con Dua Lipa me han chipeado. En este caso, Dua Lipa se lleva el premio. Claro está. Pero me imagino que se refieren a streamers. Y de las chicas streamers con las que he colaborado, considerando que he colaborado con no sé con cuántas, la más guapa. No. Yo creo que todas son guapas. No hay una más guapa que otra. Pero si tuviera que decir o sea, es que es que no me hagan afunar. Sigo más guapa, chat. Voy a girar la roleta. No voy a girar la roleta. Es que me hagan afunar. Si digo, ah, este es más guapa. Uy, no, amigo. Se viene la afuna, chat. No, no, no. Va a decir, Andy dice que ella es más fea que la otra y que prefiere a ella porque es más fea que la otra. La concha la más. No, no, no. No, 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 no. Todas me caen bien. Todas son buenas conmigo. Nunca las pondría a ninguna encima de ninguna. Ni debajo ni encima. A ninguna. Yo las quiero, las respeto, las admiro a todas. No pondría a nadie encima de una, ni de otra, ni debajo, ni nada. Correlón, llámenme correlón, pero jamás opresor. Jamás opresor, jamás denigrador. Llámenme correlón, todo lo que ustedes quieran, pero jamás seré un opresor. Son gustos. No, porque dice más guapa. Es verdad, son gustos, pero no quiero comparar. No quiero que se sientan comparadas. Así que voy a girar porque no me cuesta nada girar. Así que vamos a girar. La ruleta de la muerte. Yo sí pondría algunas encima de otras la verdad. ¿Confirmen? Tú sí, pero yo no. Yo no porque soy un caballero. Yo no porque soy un caballero, ¿me entiendes? Eso no se hace. La gente quiere ver, la gente quiere que pise el palito, pero no voy a pisar el pelito, chicos. No voy a pisar el palito, voy a shaflear esta mierda. Yo no porque soy un caballera. ¡Gracias!